saluditos amigos bienvenidos a este canal hoy les traigo todo lo que viene para el nuevo episodio del desafío 20 años estos nuevos episodios estarán bien interesante antes de continuar les invito a que se suscriban le den me gusta el vídeo y compartan sin más preámbulo comencemos bueno mis queridos amigos sin duda alguna pues estamos a punto de llegar a la recta final de este gran programa es posible que comiencen ya con las eliminaciones y que sean de a dos digamos que los dos últimos en llegar sean eliminados pero igualmente hay que esperar a ver cómo van a quedar conformados los equipos después de que ingresen los ex participantes o si finalmente van a cambiar los escudos y van a hacer nuevos equipos van a cambiar los uniformes mejor dicho y bueno espero que el desafío no tenga una gran sorpresa a nosotros y no una gran decepción otra noticia muy importante es que ya se grabó la gran final pues eso quiere decir que ya hay ganadores y bueno esperemos a ver cómo van a ser las pruebas el día de mañana y si van a comenzar con las eliminaciones o qué va a suceder pero de todos modos ya se ha filtrado quiénes serían los próximos eliminados el cual yo les voy a informar en este vídeo se dice que los finalistas serían kevin francisco karen y caroline y esto quiere decir que los próximos eliminados serían alejo darlin natalia y santi ya hace falta poco para que esta competencia termine y pues que gane el mejor pero aunque ya se han filtrado muchísimas informaciones pues algunas no son tan verídica pero otras si son confirmadas porque recuerden sé que el desafío 20 años fue grabado hace meses y hay muchas informaciones rodando bueno quiero ver sus opiniones a ver debajo del vídeo el que no se ha suscrito como siempre le invito a que se suscriba le de me gusta al vídeo y comparta nos vemos en el próximo vídeo bye bye